Me pregunto si sabrá que no tiene ropa interior, como se supone que es mi hermana, le haré una señal para que lo sepa, que bueno que tome ese curso en línea, Ayano Una hermana, su intención era buena, hasta que Bueno tal vez me excedí con lo de si desapareces tus papás no se preocuparán porque para empezar no tienes papá